Y nos encontramos en los preparativos para nuestro consiente de esta noche, en Tampico. Se llegó el día, el 20 de mayo, aquí nos vemos. Escuchen un poquito de lo que va a sonar en este consiente. Echando a las palomas, paz. Echando a las palomas. Echando sin cesar que no me dejes, ya me dejo de nuevo y amarte, siempre quiero amarte. Muy queridos amigos de Nesa y de todo el Estado de México, les saluda Manuel José. Nesa y de todo el Estado de México, les saluda Manuel José. ¿Qué tal mis amigos de Pachuca? Recuerden, tenemos una cita este próximo 29 de julio en el auditorio Gota de Plata. Allá nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Manuel José, desde la hermosa Ciudad de México. Por tu amor, que tanto quiero. Y tanto extraño, que me sirva una copa y muchas más, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo lo quisiera. Voy a morirme. ¡Vamos! 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 este próximo 27 de octubre ya estamos a muy poquito en la sala la escala en brickel no en el por ambasados que me están ayudando con la pronunciación pero bueno vamos vamos muy bien muy muy cerca ya de este evento y ¡Gracias!